Bueno, creo que hemos sacado un buen resultado, sí que es verdad que fue un partido así, fue muy equilibrado el partido y bueno, pero nos vamos contentos por el trabajo que hizo el equipo, lo que trabajamos yo creo que lo plasmamos en el campo y podemos estar orgullosos del trabajo que realizamos, tanto físicamente lo dimos todo como creo que tácticamente estuvimos bastante bien y tuvimos nuestras opciones también para incluso llevarnos algo más de aquí, pero bueno, estamos contentos y ahora ya pensar en el próximo partido que ahí se decidirá todo, no hay nada ya solucionado. Sabemos cómo ellos suelen atacar, tienen automatizados algunos movimientos y bueno, la verdad que son bastante fuertes en el juego aéreo y tal y hay que estar muy concentrados y bueno, creo que lo hicimos bien. Mira, desafortunadamente en un salto choqué con un contrario y me llevé las peores partes, pero bueno, espero que no sea nada grave y en dos días estar entrenando otra vez. Gracias. Gracias.